La participante número uno es Alessandra Bande Alessandra Bande orgullosamente mexicana por contraste de baño enfriado con uno de sus colores favoritos que es el durazno amiga bruta que representa a este hermoso estado de Georgia La capa diseñada por la misma concursante que hace conjunto con este hermoso diseño la persona que dio vida a este trato de baño el recibimiento oficial El Camo Morro ¡Alissandra! 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 Damas y caballeros y distinguidos paneles jurados el trato de baño es la participante número uno Alessandra Bande ¡Alissandra Bande! Quiero entenderlo en íntimo Da tus caderas, me siento un fanático Y esta vez se gusta en estado crítico En mi intención no llevo en tribu tan sitio En la locura, el sentimiento implícito Con las miradas contra el termo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, tata Con esa culpa que me mata, tata Con la mirada que me mata, tata Y unas palabras que me da la mano Con tu figura que me atrapa, tata Con esa culpa que me mata, tata Y una mirada que me mata, tata Y unas palabras que me la trajo Enfantando sus toques y destinos faciales en suaves y mágicos colores Dando como resultado un hechizo en un singla Mafiaje para dar mayor realidad A tu persona creado por la ex Miss Primavera Atlanta Alexa Guida No se podría dejar de lado una de las creaciones Reconocidas y muy felicitadas por sus manos mágicas Empeinados presentando en acabados finos y elegantes como la niña Se merece el grado por la actual Miss Primavera Y una de las creaciones que me atrapa Y dándole un toque de elegancia y cualidades Buen gusto Por tan confronto con su elegante vestido en zapatillas mágicas Un ajuar en vegas y representante de piedras suaros Y dando como resultado una presentación espectacular de nuestra participante en turno Lola House Lola House Damos y trabajeros Y distinguidos panel de jurado El traje de baño es tu participante número 2 Lola House ¡Gracias! 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 Gracias, Lola Paz y su producción Ahora a continuación Vamos a traer a la participante número 3 Music DJ Damas de los gallegueros Ella es Selena Valladares Participante número 3 Ya están los chicos en la cauta Hoy la cueva de color verde Y la cueva de piedras de color Y construido por su propia madre Recordando lo que Selena viene desde el estado de Alabama Y patrocha de constituirse la coronel de la regla del sur Atlanta En la tercera temporada Damas y caballeros Ella es la participante número 3 Selena Ahora sí Damas y caballeros Vamos a continuar Con la noche